Cientos de familias convivieron el sábado durante el Festival del Día del Niño, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ofreció en el Parque Viveros. Personal de todas las áreas del DIF unieron esfuerzos para atender a más de 15.000 niños y adultos de diferentes colonias que acudieron al festejo, en el cual disfrutaron momentos de alegría y de emoción con juegos infantiles, juegos educativos, divertidos, concursos y juegos mecánicos. La presidenta del Patronato del Sistema DIF Claudette Canturrosas de Salinas agradeció a las dependencias municipales por la participación a este evento y a las familias por asistir con sus hijos y, lo más importante, lograr una convivencia sana y familiar.